¡Suscríbete al canal! Y el motor contiene adentro pólvora, que es entonces lo que hace que el cohete encienda para poder ser entonces propulsado. ¡Súper gratificante, emocionante ver sus rostros llenos de emoción al ver los cohetes propulsarse! Así que... ¡Súper gratificante! ¡Bien contento! ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos también entusiasmándolos en carrera, trabajando con que ellos comprendan que hay un mundo completo con el cual conectar en ese mundo.